Momentos de pánico vivieron los vecinos de la cuadra 17 del Girón Puncari, en San Juan del Origancho, luego que explotaron caldero que funcionaba en un taller de confección, causando daños materiales a sus viviendas. Según testigos, la explosión ocurrió a las 9 y media de la mañana de este lunes, y producto de la onda expansiva, se rompieron las lunas de las viviendas de los vecinos. Afortunadamente, no hubieron heridos que lamentar. Calcula las pérdidas materiales acá en su vivienda. La verdad, pero, mira, tengo destrozado acá todas las ventanas de arriba, todo el segundo piso. Bueno, acá en el parque de la puerta, de la ventana que la ha sacado, y arriba está más destrozado. Más o menos, ¿en cuánto calculas sus pérdidas? No, pero ya no puedo descalcularlo ahorita, pero todas las ventanas de arriba están... Digamos 500, 600 soles. Podría ser, no más. Al lugar, llegó personal de bomberos y de defensa civil, para apoyar en las labores de limpieza, debido a que varios vidrios quedaron dispersos y pueden causar daños a los residentes. En tanto, los danificados señalaron que una representante legal del taller de confecciones se acercó para conciliar la reparación de los daños ocasionados. Sin embargo, ellos piden que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues no es posible que funcionen este tipo de negocios en una zona residencial. ¡Gracias! ¡Gracias!